Y fue papelista en el primer disco plural de igualdad, Mauricio Magata. Pepe. Y luego vamos a conocer a Richard Marcano, el rapista de nuestra relación. Bueno, vamos a presentar a un músico muy, muy joven, pero muy, muy talentoso. Y entonces vamos a que nos vamos a recibir con un fuerte aplauso. Con esto. Y vamos a dar la bienvenida a Mauricio Calatra, con orgullo de los hombres, que nos vamos a recibir. Gracias. 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 Gracias.